Más que lo goce Lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo Si tú te vienes pa' aquí Tienes que gozarlo así Voy a conectarte con bailarte Con gozarte aquí sí Te traigo un danza pa' ti Charanga y birimbi Puro power Aquí te escribes pa' ver Mojito como apunte Sí que lo gozo salto alto Y me siento pa' ver Hay llamas y me prendes Los otros sí que lo sé Ahora sí bailas poquitico Nenas patacones A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo Ey ve que rico está Puro sol tropical Y lo gozo pa' bailar A la fiesta general Ahora canto mi pregón principal No me llame letal Que es mi sangre legal Aferrado soy yo A la gente de verdad Ay gama Ay cual saliste legal Ven a practicar la costadera total Toma A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que quiero que te gusta Ajá No sé si me hago entender Bailando quiero aprender Mi mamita Si mi mamá me lo di Voy a cocinar Mi mamita si mi groove Mira si tus ánimos Ya no van pa' mí Una noche en tu fruto Naturalmente felitas a mi música Que yüzan de muchacho Ey guau guau Murata cuando te vas Aquí está los que van Hasta que les fallezcas Mambo Amigueso A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo A mí lo que me gusta es el tempo Pero que mira que me gusta el tempo Te queda, oh, 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 te queda, oh, oh, te queda, oh, oh. Una mujer, dale. Te queda, oh, oh, te queda, oh, oh, te queda, oh, oh. ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Te gusta mi tumbao? ¿Te gusta lo que yo te traigo, mamacita? Vengo pegado. Pero que es que es lo que te gusta, pero que 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 Te traigo los zapatillas, charangas y piripi Pa' que lo cose toda la gente desde guapi hasta ti, miki, mamá Pero que es que es lo que te gusta, pero que 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 Pero que 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 es lo que te gusta, mamita Y mueve tu cintura que tú te veas rica Pero que es que es lo que te gusta, pero que 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 Pero que mirate, mamita, tremendo pulandaje Tremendo caleraje, pongo a guanco y mucho dembo Pa' que lo cose toda la gente desde guapi hasta ti Y solo le gusta, pero que 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 Para que lo cose toda la gente desde guapi hasta ti ¡Pero que quere, 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 quere!